Eh 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 Estoy haciendo la mejor salsa del mundo DJ Guaas ¿Cómo es que te amo así? Con todo el pensamiento ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar? Robándote el momento ¿Cómo es que te amo así? Y sin tanto sufrimiento, como es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo Y es que te he dado todo y nada es suficiente No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte Oh, que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Que más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días Que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida Que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Esta noche te doy, de todo cuanto tengo Y no me voy a vasco, tiendo a imaginar que un mundo yo te invento Y desde aquí se ven las nubes y los vientos Por eso aquí te traje, porque por lo pronto es todo lo que tengo Y es que he pegado todo y nada es suficiente No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte Oh, que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Que más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días Que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida Que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Eternamente yo te inventaría Como estas tantas otras melodías Para no faltarte significa algún día Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos Al que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando me hiciste otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Yo no te olvido Y así Me quiero sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento ¿Alguna vez? ¿Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti? Puedo remediar el sufrimiento Que ha causado Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente La gente sin saber continuamente Me pregunta ¿Qué ha sido de mí? Disimulo sonreír Nada les puedo decir Y así Mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos Pero yo hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer Entre estas lágrimas Que nunca se acabará Hasta que la seques tú Háblame Si vieras cuánto bien Me haría oír tu voz Haz noche Si quiero unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazo Y Te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy El peor de mis fracasos No No quiero ver Si quiero amanecer Ya ni me miras Y siendo el mismo Me das la espalda Como castigas Por dentro lloras Sé que me adoras Y no perdonas Por Dios razonar Aunque el sol brillar El día es frío Presiente mi alma Que el dolor acaba Un gran cariño Que otros pasos Lejos de mí Que a tomar Y no te duele El verme herido Y por tu culpa Cada vez Más confundido Nada te anima No te terminas No te terminas Sabiendo yo Que cuando quieras Todo esto Lo terminas Aunque el sol brillar El día es frío Presiente mi alma Que el dolor acaba Un gran cariño Que otros pasos Lejos de mí Te asoma Y es que duele más Y mucho más Y duele más Y mucho más Y duele más Y un poco más Cuando se ha querido Y te causa un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Cuando te han fingido Sabía Que un día Quería Si no porque fuera Culpa mía Sabía Quería Y el mundo entero La historia sabría Sensaciones Distintas Y raras No asimiló Para mí son extrañas De perder Y aceptar Y aceptar Olvidar Claudicar Resignar Que no tengo nada Sensaciones Distintas Y raras No asimiló No asimiló Para mí son extrañas De perder De perder De perder Y aceptar Olvidar Claudicar Resignar Resignar Que no tengo No asimiló No asimiló No asimiló No asimiló No asimiló No asimiló He llenado No asimiló No asimiló No asimiló No asimiló No asimiló Por no verte Ya Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas Busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño He creído Tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Recordándote Que en mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De pierna Y ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven Castígame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde Para ti Ay ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca Me sabe A tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti Hasta en sueño He creído Tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Llorándote En mi cama Nadie es como tú No he podido Encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De pierna Y ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven Castígame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde Lo guarde Por ti Ven Ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca Me sabe A tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti Opa Opa Te quiero Te quiero Te quiero así Deliciosa Insospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así Estruendosa y délica Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor Cuando es verdad Sale en el alma Nos aturden los sentidos Y de pronto descubrimos Que la piel Se enciende jamás Bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay tu amor me controla Me endulza, me encanta Pero bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay tu amor me controla Me vence, me amarrá Mira que me hace bien Y que me hace bien B-B-B-B-G-4 Yo quiero besar tu boca Lo adejo con ansias locas Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de grana Tan suave que son tus labios como plumas de un canario Pero es como la espuma que brota del rosal del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres tú, estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma y agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres tú, estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma y agua de mi vida Una aventura es más bonita si no giramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita cuando escapamos solos y yo Una aventura es más bonita si hacemos creer algo que más que no hay amor Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Ellos que bajo la mesa nos tocamos Y un beso romano queda siempre como a Dios Y un beso romano queda siempre como a Dios No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, no quieras más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada Y tanto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, lluvia Mis besos fríos como la lluvia Lluvia, lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia, lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia Mis manos frías como la lluvia Lluvia, lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia, lluvia El diente, deseo y mi piel Y ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar De ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Pudiste haberme Dicho que no Que no sentías Nada por mí Que lo nuestro nunca Fue algo especial La vida cambia Y todo tiene final Una aventura Fue para ti Y fácilmente No en ustedes caí Un trago majo Que de ti decidí Ahora no sé No sé qué será de mí Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Quisiera saber Saber por qué se escapó De mis brazos Toda la felicidad La toda máquina Volviendo No dejó Ella se desapareció No le importó Que yo sintiera Tremor De verme Solo así Llorando de amor Y por su mente Y por su mente Pienso que no pasó Que por su culpa Yo sintiera dolor Cosas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Cosas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Verano azul Que me calentó Otoño triste Con el frío Llegó Verano azul Que me calentó Otoño triste Que con el frío Llegó Poco a poco Me fui quedando Sin respiración Sin una explicación Mucho te quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir Sin ti para que existir El alma azul Que me calentó Otoño triste Con el frío Llegó Verano azul Que me calentó Otoño triste Con el frío Llegó Llegó La ventana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!